Yo quiero agradecerle principalmente a la empresa de Estados Unidos, que es la empresa de Fenix Internacional de Oklahoma City, pues que está tratando de, que independientemente de que esté tan lejos la empresa, está apoyando la lucha libre, eso habla bien de futuras y posibles posibilidades de ir, obviamente cuando todo esto pase, pero desde allá nos están mostrando el apoyo, empresas norteamericanas aquí en la Ciudad de México y eso se siente súper halagador, o sea, esto es una manera, porque yo he estado en los eventos de allá, yo fui el año pasado a cuatro eventos, incluso en uno llegó al Ejol Santo, el último evento lo estaba haciendo en estas fechas del año pasado, en diciembre, llegó al señor Canek y a varios compañeros, entre ellos, Iba Fishman, Relámpago y su servidora de aquí de la Ciudad de México, estuvimos en la empresa de Fenix Internacional, gracias, porque a veces mucha gente no sabe muchas cosas que ha hecho la licenciación, este ha sido un año muy difícil, pero ya estamos por terminar este año y yo espero que nos vaya muy bien a todos. Y muy importante lo que está haciendo de Fenix, tú ya estás viendo luchar allá, el hijo de Fishman, entonces de alguna manera se está creando un puente, ¿no?, para que luchadores mexicanos vayan a Estados Unidos. Sí, a raíz como de cuatro años, como de cuatro años fue que, bueno, con Fenix yo pertenezco a partir del 2018, empecé a trabajar con él en un evento, este, donde él inició, este, con, pues, que paz descanse con, este, la marca, llevó al Mesías y fueron eventos, este, que le fue muy bien y a raíz de ahí, este, Edgar Espartaco, como ustedes lo conocen en la, en la marca de la empresa de Oklahoma, empezó a hacer eventos y nos ha estado apoyando, ahorita él no está haciendo eventos, porque en Estados Unidos existen más reglas que aquí, que en México y para ellos es mucho más difícil, pero nos están apoyando, entonces yo estoy muy agradecida con este promotor por darnos el apoyo, porque aparte no va a ser la única convivencia, va a haber más y van a cambiar el rostro, o sea, no siempre vas a ver a los mismos, probablemente, pues, sean otros compañeros, obviamente los que ya fuimos allá y nos están apoyando de esta manera, ¿no? Él está apoyando tanto luchador, como en este caso ahorita el referee Piero, que es él, pertenece a una empresa, pero que obviamente no está peleando, pues ahorita la situación ha afectado a todos en general, tanto grandes empresas como las empresas independientes y a los medios de comunicación como lo es tu página, una página que tiene muchos seguidores y que siempre está apoyando la lucha libre y creo que eso es parte muy importante, porque sin la difusión no nos vamos a conocer, yo pertenezco a la empresa de Peña, porque tengo una muy vieja rivalidad con una luchadora norteamericana de Dallas, entonces... ¿Quién es de allá? Esa es Candy White, y de hecho, pues, esto fue lo que paró, que no se pudiera seguir esa revancha y esa rivalidad, por lo mismo de la pandemia, se quedaron muchas cosas paradas, pero bueno, primero, lo más importante ahorita es que esto pare y posteriormente vamos a ver qué sucede, porque ahorita lo que más queremos todos es cuidar nuestra propia salud. Por otro lado, vienen aumentando ya los eventos de antiguo, durante la pandemia ha habido eventos que se han hecho de puras mujeres, de alguna forma sigue siendo atrayente esto, ¿cuál es opinión al respecto? Mira, yo no he sido contratada aquí, voy al 19 y me toca con una luchadora de chile, es mi primer evento que voy a tener después de muchos meses, pero la verdad es que yo no me he presentado casi al eventos, hay demasiada competencia, muchísimas luchadoras muy nuevas y la verdad es que me he preferido cuidar y no arriesgarme un poquito, y entonces me prefiero las convivencias que los eventos de lucha, porque la verdad es que están siendo a puerta cerrada, y es un estilo, creo que debe de ser un estilo muy diferente, donde yo voy a estar, va a ser un evento privado, si va a haber gente, va a haber poquita, y creo que no se compara a un evento a puerta cerrada donde no hay público, donde no hay gente, y debe de ser triste, no sé, no me quiero imaginar. ¿Por qué te tocaba el punto? Acaba de decir, hace rato que entrevistaba a Lady Apache, decía ella, quiero ser un ejemplo para las demás mujeres, el hecho de que te está haciendo trayectoria o carrera en Estados Unidos, yo creo que también es un parteaguas, ¿no?, para que muchas luchadoras que están pretendiendo, tienen el sueño de hacerse o tener fama dentro de esta carrera. Claro, todas lo ven fácil, pero realmente no es nada fácil lograr los pasos que a mí me han costado mucho, la verdad es que a mí me han costado mucho, yo no, o sea, ahorita te lo cuento muy fácil, pero en realidad no ha sido así, sí he sacrificado muchas cosas y pues eso le podría decir a las nuevas generaciones, o sea, que le tienes que picar piedra y que vas a batallar, y que no es así como nomás, yo ahorita soy una cartelera y se ve bien fácil, no, de verdad, son muchos años de sacrificio, de dedicación y de mucho esfuerzo, pero que ahí seguimos en pie de guerra para podernos seguir abriendo puertas y convencer a los productores de que te vuelvan a llevar, porque en mi caso a mí no me respaldan el cuerpo ni la cara bonita, yo me he tenido que abrir puertas con mi propio trabajo. Muy importante lo que has dicho. ¿Algo más que quieras decir al público? Pues a ti, darte las gracias, collar, con promoción y difundirnos. Estamos, que quede bien claro, que estamos aquí porque queremos estar con el público y vernos vigentes, o sea, tampoco nos tengan lástima, seguimos viviendo de los ahorros que nos ha dejado la lucha libre, y esto es una manera de sentirnos vivos y vigentes dentro de la lucha libre, o sea, pero esa parte sí la quería aclarar porque de repente la gente piensa que porque tú lo estás vendiendo, se presta para que la gente a veces se sienta un poco de autoconunidad, no debería estar así. Es una parte de querer que no se olviden de la lucha libre, porque estamos tomando los métodos de precaución, nos hemos cuidado bastante y solamente estamos yendo a puras convivencias. ¿Algo más? Ya dejaste, ahora sí, y punto. ¡Punto! Sigan a Lady, se dañó, no la pierdan de vista, les voy a mandar un excepción. Yo tomo la foto, Lady.